Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy continuamos esta aventura de Gil, vámonos Nuevo objetivo, encuentra a Emily en el segundo piso, creo que ponía, no es cierto, vale, a ver, me dices alguna pistita Vale, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí ¿Y la Emily? ¿Dónde está la Emily? No me la indicas, ¿no? A ver Emily tiene que estar en esta planta, he conseguido llegar hasta aquí, pero tengo que aguantar un poco más Seguro que la pobre está muy asustada, yo lo estoy No te jodes, si todos nos quieren matar, ¿cómo no vamos a estar asustados? Vale, eh, un momento, ¿cómo era el sigilo? Ok, así ¿Qué es eso? Se parece a mí Hostias Pues tiene pinta, ¿eh? Madre de Dios Qué chungo, inhalado Genial Get lost Perdidos ¿Hay aquí algo? Nada, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos Baja volumen, niño, que me estoy quedando sorda Vale ¿Hola? Uy, 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 uy Ojo, cuidado, ¿eh? Que ya nos están dando latitas Bueno, bueno, bueno Me están dando de todo Esto es para mí Ya sabemos lo que significa eso, ¿no? O sea, es que si alumbro no puedo llevar la lata Vale, entonces aquí nada más que hacer, ¿no? Ok Ojo y toda la música, ¿eh? Que chula Más o menos así, ¿no? Uh, libros Recuerda esto muy Little Nightmares Cuando tienes que escalar sobre los libros, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Qué es todo esto? No puede ser el colegio ¿Por allí? O por lo tenebroso ¿Qué se oye? Por lo tenebroso Hola Hola ¿Vale? ¿Aló? No la encuentro La de mil y de los cojones La de mil y de los cojones Cucarachas Nos vemos en un VHS Guau Qué nostalgia, ¿no? Ahora que la gente se va a pensar que tengo 56 años No es así, ¿eh? No es así No puedo hacer nada No puedo hacer nada Eh ¿Qué ha pasado? No me ha dejado mover ¿Qué pasa? No me ha dejado moverme ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Eso estaba abierto? No me gustan los maniquís No quiero estar aquí Mira ese como está con la cabeza tronchada No quiero estar aquí Hola Hola ¡Oh! ¿Se están moviendo? No Me quiero ir ¿Cómo me voy? Ay Otro libro extraño Vale Vamos a leerlo Me da mucho miedo Subir al segundo piso El laboratorio está ahí Cuando tenemos clase de ciencia Tenemos que subir Los niños de la segunda planta son mayores Y mucho más malos Lo paso muy mal con las bromas Y las risas de los niños de mi clase Pero los del piso de arriba Creo que quieren hacerme daño No sé por qué son así Son unos monstruos Intento acercarme lo menos posible a ellos Pero tengo miedo Porque creo que alguien me sigue cuando salgo de la escuela Tengo que decírselo a ella A lo mejor me puede ayudar ¿Quién es ella? ¿Yo? ¿Yo soy ella? No sé No me quiero ir de aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me quiero ir! ¿Qué tengo que hacer en marcha atrás? Hola Bueno Que paséis una buena tarde Yo ya me voy ¡Me piro! ¡Me piro de aquí! ¡Hostia! ¡Hostia! El maniquí que se parece a mí No me digas que me estás siguiendo De verdad te lo digo Que te denuncio a la policía ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que odio a los maniquís! No, no, no Es que mira que miedo da ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué se oye? ¿Qué coño se oye? Me quiero ir ¡Uy! Tira ¡Aló! ¿Qué es eso? Voy para allá Mira un mojón dibujado ¡Uf! Eh, vale Una niña sufriendo A manos de un monstruo Aquí pasan cositas Aquí pasan cositas ¡Que se oye todo el rato! ¿Por qué no puedo recargar nunca la pila Cuando luego la voy a necesitar? Eh, hola No puedo moverlo No puedo girarlo No me deja girar Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estoy entendiendo Vamos a ver Esa estaba así Como concho paso yo allí Es que no me deja girar No, me cabe por ahí el orto No me puedo creer yo esto A ver, a ver, a ver, a ver A ver Asquerosidades por allí Asquerosidades por allí ¿Cómo no voy a poder entrar? ¿Qué pueda ser? Yo quiero coger eso Pero ¿Cómo no voy a poder entrar? O sea, quiero decirte Porque saltar no puedo ¿O sí? ¿Cómo saltaba? No salto, ¿no? Lo estoy entendiendo No corras Dice No hables ¿Qué más? No luches A ver, caballera Parece que esta roca reacciona a la luz Uh, cuéntame más He hecho cosas A lo mejor entro desde otro sitio allí Nada No sé qué hacer, ¿eh? Voy a continuar A ver si puedo entrar de otro sitio ¿Aló? ¿No? Pues no parece que pueda entrar, ¿no? ¿O qué? Madre mía Pues no estoy subiendo nada No me asusten, ¿eh? Uh ¡Emily! Otro libro extraño Vamos a ver Mi abuelo es la persona más guay del mundo Su nariz es muy grande y graciosa Y siempre me cuenta historias súper chulas sobre su vida Quiero viajar por todo el mundo Y ser un héroe igual que él Me encantaría visitarlo Porque siempre está contento Y le encanta jugar conmigo Íbamos a su casa varias veces a la semana Pero hoy ha venido él aquí Y papá dice que va a vivir con nosotros Estoy tan contenta Pero hoy no hemos jugado casi Porque parece muy cansado Le he pedido que me cuente una de sus historias Pero no ha podido terminarla Porque se estaba durmiendo Así que me he pasado un rato Peinándole el pelo para que esté bien guapo Estoy muy feliz de que esté aquí Ay, pues el abuelo está pocho, ¿eh? Yo no quiero historias tristes Te lo digo No las quiero ¿Estuvo aquí escondida todo el tiempo? Puede ser, ¿eh? Oh, Emily ¿Qué te pasó? No lo sé Es un poco pesada ya la Emily Me está apareciendo Muy Toy Story la habitación, ¿eh? Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar Y tal vez años tu dulce hogar Pa' casa Pa' abajo ya ¿Me tiro? No Perdón Baja, baja, cariño, baja Eso es, me tiro Sé que yo soy muy de suicidarme ¿Qué hago más? Por aquí ¿Estaba por ahí? Hostia, el maniquí Mírala Mírala cara a cara Cómo persigue Ala, fuera ¿Y ahora? Tengo que seguir esta cosita Esta cosita ¿No? Eso es ¿Aló? ¡Hostia! Apaga, cariño Apaga ¿Cómo me acercaba yo por atrás Y le daba un Traca-tra? No me acuerdo No me acuerdo Y nada No puedo Chútate No puedo Estoy a tope Tengo demasiada vida Demasiada pila Es que de verdad Cómo es la vida Tira, tira, tira Hostia ¿Me ha visto? Uff Hostia Hay muchos, eh Hostias Vale, la tita Vale, la tita La tita Hay una puerta Vale Vale, irse para allá Vámonos Vámonos Hostia Cagamos Adiós No quiero jugar Chao, chao Luego vengo, ¿vale? Adiós Tira, tira, tira Adiós Uy Dime que no salen Uy, que sí que salen Que sí que salen Uy, corre Cagamos Ay, lo estoy matando No, no lo sé Me está matando Me ha matado Esto me viene bien La verdad es que sí Que te calles O sea, debería matar a este A ver cómo lo podemos hacer Voy a esperar A que el amigo Se vea matado ¡Fogonazo! Corre, cariño Que te ven ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cagamos! ¡Huye, nena! ¡Huye! ¿Por qué no huyes? ¡Dios! Me quiero subir Las escaleras ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? Otra vez La hemos cagado ¡Dale! Nada No me los cargo, ¿eh? No soy capaz Intento matar a este aquí Es que me va a ver el otro igual Vamos a ver Tengo que intentar separarlos A ver con la latita O sea, yo me vengo aquí Voy a intentar tirar la lata Para allá Se van todos para allá Tira Tira ¡Uh! Sus muertos Que orden por culo ¡Hala! No tiene sentido No lo tiene, cariño No lo tiene El pollo estaba Bien esta mañana Aburrido Como siempre Y Emily aparece de repente Y todo está patas arriba Un sumito Todos desaparecen Y parece que ha habido Un terremoto ¡Me tiro! ¡Ah! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Emily! ¡Oh, no! ¿Me ha habido? No me estés jodiendo No me estés jodiendo Cógelo Bien Vale No puedo pasar Me queda claro La tita La tita for you ¡Uh! Que lo tengo delante Niño ¡Niño! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Me tengo que ir para allá ¿No? A ver ¿Hasta dónde llegas? Vale un momento Te tiro la lata para allá Y corro Como una madre ¿Tacata? Pues no No la he visto Tampoco Es que si estás ciego Ya no es mi culpa ¿Sabes? ¿Me voy por otro lado? ¿No? ¿Se comunica? Sí, ¿no? Chútate, coño Hostia, no O sí Uh, no Me quemo Vale, vale Me ha quedado claro O sea que tiene que ser por allí Sí o sí Vale, vale, vale Vale ¿Aquí me ves? ¡Hostia! Vaya que si me ve No Déjame pasar Me dejo atontado Pero Es que no se levanta Corre nena Ignora, ignora Estoy agotada Vete por ahí Vete por ahí Adiós Mierda Que viene Madre de Dios Que fatiga ¿Ya? Uf Emily Uh, qué timing, ¿no? Osito de Emily Está un poco desgastado Pero claramente es de ella Ay, ay, ay Emily No, es que de verdad Necesito la llave Claro ¿Cómo iba a ser tan fácil? No podía ser Vamos por aquí Que me apetece mucho Chútate Y cógelo Esto me viene bien Es que no puedo pasar Por ningún sitio De verdad No puedo pasar Necesito una llave Bebé ¿Qué está pasando? No paro de seguir a Emily Eso digo yo Pero siempre voy un paso por detrás Eso digo yo Como si Espero Que no esté huyendo de mí No lo sé Es todo muy extraño, ¿eh? Vale Estoy a tope De carga ¿Ok? ¿Vale? Aquí no puedo hacer nada Ahí fue Cote Me vengo por aquí Eh, hola ¿Le puedo dar? ¡Pah! ¡Toma! No te lo esperabas, ¿eh? Buah, chaval Qué tacula Vale Me mato Me mato Hola Ah Que sale a ratos Qué travieso, ¿no? ¿Y esto? ¿Es continuo? Este es continuo Vale Pero este no A ver Corre 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 ¡Hostias! Corre ¿Me agacho? Vale Controlado Hola ¿Hola? Vale Vale Nada Gracias Por hacerme perder el tiempo Muchas gracias Ostias Ostias El bicho Pues el bicho El bicho de las manos ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Que nos va a dejar como una papilla ¿Qué pasa? ¡Emily! Unas VHS ¿La puedo poner? Uf ¡Ah! ¡Hostia! Que me he cagado viva, chaval ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios! ¿Por qué me deja moverlo? ¿Por qué me deja moverlo? No sé qué hacer ¿Cómo me he cagado, chaval? ¡Uf! ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? No entiendo Eh... A ver ¿Para qué? Es así No me puedo subir ¿Para qué lo muevo? ¿Qué pasa con esto? No entiendo A ver No entiendo ¿Para qué lo muevo? No lo entiendo ¿Me lo llevo? A lo mejor me lo tengo que llevar ¿Puede ser? No sé A ver Entra por ahí ¡Me llevo la tele! No sé para qué Pero me la llevo Ojo, cuidado, eh A ver un momento ¿Para qué me dais aquí latas? No sé Me estoy poniendo nerviosa A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Muy bien Vale ¿Y cómo subo a la tele? ¿Me dices cómo Subo a la tele? ¡Dímelo! Hola Claro Claro, es que tengo que subir ahí Ah, no Tengo que subir Me da igual, ¿no? A ver ¿Puedo subir? Eso está a punto De caerse ¿El qué? A lo mejor Si le tiro algo No creo que me meta En un lío peor Vale Una lata No sé a qué le tengo que dar Pero, bueno Cojo una latita A ver Que está a punto de caerse ¿Esto? Ah, vale Vale, vale Vale, vale Es por ¡Está! Un poco mal, ¿no? Vale, un poco mal Otra oportunidad Disculpe, eh Disculpeme Ahora sí ¡Olé! Ahora se entiendo Eso es ¡Olé! Vale ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! ¡Dios! Casi me da un paro Puto ojo de mierda ¡Dios! Nunca me había salido nada Del túnel Ya no me voy tranquila Se me ha jodido La mirienda ¡Hostias! No, no Porque me están Me están acojonando mucho En este vídeo, eh Me parece excesivo A ver, me tengo que tirar, ¿no? ¡Uf! Madre mía Ya estoy Nervocia Con el sustito Que me acaban de dar ¡Ay, ay, 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 ay! Dale esto ¡Ana! ¡Apagado! Tengo que volver ahí ¡Uuuh! Tengo que volver ahí también ¿Cómo vuelvo? No es fácil Ya te lo digo yo Puedo seguir por aquí A ver ¡Ah! ¡Joder! ¡No vale! Vale, ¿estoy volviendo? Sí, estoy volviendo, eh ¿No? A ver Tengo que ir por aquí O sea, tengo que ir por lo inexplorado Izquierda, izquierda Digo yo, eh Un pollo Un pollito Apágate, cariño Que se viene Tengo que ir por ahí, ¿no? No, tengo que ir por la derecha ¿No? ¡Cállate! Vale, vale Me ubico Estoy en las escaleras Pero era eso, ¿no? O sea, quiero decirte Era aquí Donde no podía entrar yo antes, ¿no? ¡Ay! ¡No lo sé! A ver un momento Vale, a ver Vale, aquí no se puede hacer nada Así Inexplorado Bien, bien, bien ¿Dónde estás? Esto es para mí Hombre, no Un pollo por allí ¿Para dónde voy? Uh Ya me ha cagado Con lo de los jueces de mierda Bueno No corras No luches No hables Vale Me lo llevo Cuarto de sangre Ok No hables No me No seré yo la que le hace No, es el maniquí El maniquí le está haciendo bullies A la niña Vale Pues vámonos Yo solo espero no ser yo la mala Porque eso de que estás todo el juego ahí Intentando salvar a alguien Y luego de repente eres tú la mala No me gusta Me tengo que ir para adelante Exactamente donde está ese pollo Fenomenal Bueno, fantástico Vale Ahí me mato Estupendo Vale A la derecha Tengo una sala A la que no puedo entrar Pero aquí me voy a coger Mi latita Mi buena latita Y te voy a hacer Tras, tras Por detrás Eh Ah Uy Tira ¿Por dónde voy? ¿Me explicas? Estoy jodida Jodida Mierda Corre niña Me mata Es que me mata Una vez que ya me coge Hijo Nada No lo mato, eh No lo mato Cállate Tío Venga Hombre Sí Ya me ha visto Es milipolla ¿Dónde es vulnerable Este bicho de mierda? ¿En las patas? Hostia Que sí Que es en las patas Vale, vale Buah Chaval Ahora Ahora se entiendo Vale Ahí me mato Ok Me mato Me mato Me mato También No puedo hacer nada Me mato Me sigo matando No puedo hacer nada Por aquí No puedo hacer nada 0% Puedo ser yo aquí No puedo Ahí tampoco ¿Y aquí? Eh ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar una lata? Al interruptor A ver Hombre Que si la puedo tirar ¡Tacata! Ole Ahora sé Bueno Después de no sé cuántas horas llevo He aprendido Cómo matar a los Pollos Otro libro extraño Vamos a ver ¿Dónde está? Hoy he vuelto a comer sola Como casi siempre No sé qué hacer Nadie quiere hablar conmigo Tengo muchas ganas de verla Para poder explicarle Todo lo que me está pasando No quiero molestarla Ni ser pesada Pero estoy muy aburrida Y muy triste Y no sé qué hacer Ni dónde ir después de clase Suena la campana Me levanto deprisa Tiro mis cosas Dentro de la mochila Y corro hacia la salida La esperaré ahí Así podremos ir juntas A algún sitio Será genial Salgo por la puerta Y miro alrededor La veo Está a lo lejos Yéndose con sus amigos Hacia el arcade No lo entiendo He llegado a la puerta Lo más rápido que he podido Para poder verla ¿Sale cada día antes? A ver un momento Está hablando de Mila Emily Yo le hacía bullis E ignoramiento Un ghosting de toda la vida A mi prima Porque si es así Soy mala gente ¿Acaso soy mala gente? Pregunto No me gusta Me está dando muchas dudas Y cuestiones Eso es ¿No? Hala Ahora sí Dale candela ¡Hostias! Paga Hostia No quiero entrar aquí No Hostias Aquí ya ha estado Me voy Claro, claro Aquí ya ha estado Era la puerta que antes No podía abrir Me piro Vale Ok Esto no lo he visto Loser Madre mía Aquí hay un Un bullis fuerte A la Emily Un bullis Bien fuerte A ver un momento A ver ¿Qué pasa? Me cojo la tita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Bien No sé ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale A ver ¿Estoy haciendo cosas? ¿No? Vale ¿Puedo conseguir la llave con esto? Pregunto No No Ojo que esto lo muevo Buah chaval Tengo que jugar con los rebotes Vale A ver Y más para acá O sea Es que no sé si el rebote Lo tengo que dar En En la Uff No sé No sé No sé No sé si el rebote Lo tengo que dar Justo En la Llave En la De tu mirada Bebé Uy perdón Disculpa Vale Un momento Cuidado Cuidado A ver Ahora sí Genial Ole Madre Damela Aula 202 En la segunda planta Ok Cagamos Vale A ver Entra en la Ula 202 Pues en eso estamos Segundo piso O sea Estamos aquí ¿Dónde está la 202? 203 202 Aquí Tengo que ir aquí Vale Ya han ido Cosas Tenebrosas ¿Eh? Hostias Míralo Lioputas Vale Métete Métete Cariño Métete Tira Vámonos Vale Te quito resto Con ese amigo ahí Que bien Que bien Si voy pa' allá Me ve Le voy a dar un chungerele Traca Ahora vuelves No tengo Uf Batería Cagamos un poco Aquí no hago nada ¿No? Sigo recto Me cojo una natita Por lo que pueda pasar Buah Estoy sin pila Que cagadote Tengo que seguir Para adelante Y irme para la derecha Vale Ok ok Entiendo Entiendo Esa vaina Vale Vámonos 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 Sally Ok Sigo para adelante Me voy a la izquierda Vale Izquierda Ok Izquierda Derecha Por aquí Ostias No No me gusta Ay Si Tengo que ir por aquí Tengo que entrar Irme a la izquierda Pila Me ha visto Adiós Corre Que viene Ahí está Tiene que estar Por alguna parte He registrado Toda la escuela Estoy harta Solo quiero encontrarla Y largarme de aquí O largarnos de aquí Sin encontrarla Que también es una opción Muy válida Total No sería la primera vez ¿Verdad? Vale Falta una válvula Vaya con Dios Siempre faltan cosas Que barbaridad No ha salido por aquí Una Me lo he fumado A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Wea Hay algo que Que hace vibraciones Que hace cosas Me está avisando Eh Eh ¿Qué pasa con eso? Es una palanca ¿Qué es? Hola La válvula Ole Una válvula Controlado Que sea útil ¿Cómo salgo? Ay que no veo Ay Disculpe Pues muy easy ¿No? Encontrarla Y a veces Se agradece Claro Dale candela Toco 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 Lluvia Caer Lentamente Sobre mí ¿Qué más está? Si contigo Soy feliz Ay 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 Me estoy Enamorando Ya está la Emily Chillando otra vez Emily Emily Que se ha ido La Emily Con las vueltas Que estoy dando Aquí Me cago en sos No me jodas Ostias Ostias ¿Pero qué es eso? Ostias Enfréntate a la criatura Uy que bien ¿No? No hay salida No quiero que me Hachicharren viva Pero ¿Qué puedo hacer Contra un mozo así? ¿Llorar? Ja ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ostias ¿Tendrá puntos débiles esto? No entiendo Le doy por atrás Tras 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 No No se ha visto Tengo que llevarlo Hasta el agua ¿Así? Ah vale O sea Hasta aquí ¿No? Así ¿No? Uh Le he dado Le he dado Ostias Están más un poquito Bien 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 Ostias Vale Ahí me tengo que agachar Entiendo Te calmas Un poquito Ostias Ay Y el agua sale ¿Por dónde? Vale Dale No lo estoy haciendo bien ¿Eh? Cúrate Medio Cúrate Mierda Mierda Ostias Que me embistío Entonces ¿Cómo hago esto? Ahí Ahí le he dado ¿Eh? Sí Ostia ¿Me lo he cargado? Dime que no lo estoy enfadando más Corre nena Bien No debería celebrar nada aún Un poco sí Disfruta un momento cariño Emily me necesita Perdón Le he cortado Ve al auditorio He visto a Emily entrar en el auditorio La araña monstruo la estaba persiguiendo Tengo que darme prisa para llegar antes de que la encuentre Mira Vamos a dejarla ir Estamos todo rato siguiéndola Está claro que ella va por delante Pues ya está Déjala ir De verdad ¿Cómo voy? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Aló? Vale, tengo que salir Tengo que salir Corre, nena No tengo ya No tengo inhaladores Ah, sí, mira Gracias A ver Vale Por la izquierda Yo también Porque me estoy cansando ya Uh, que bien Dámelo Dámelo Que lo voy a necesitar Allá que vamos Al auditorio Madre mía, la Emily la que va a dar Es que como molan los escenarios, eh Emily Un cartel ¿Es algún tipo de broma macabra? Hostias Hostias ¿Quién habrá hecho algo así? Por favor, basta ya Emily está ahí Detrás de esta puerta Por favor Déjame en paz La encontré La encontré Está atrapada en el escenario Y lo está pasando mal Pero no sé cómo abrir la puerta Otra vez Alguien está cerrándome todas las puertas A propósito Necesito encontrar la llave Vale, vale, vale Travieso Está cerrado por el otro lado Ay, de verdad Siempre igual Entonces no puedo entrar Mira la llave No puedo hacer nada aquí Ese maniquí tiene algo en la mano Por favor, basta ya ¿Qué hago? Subo entonces Pues no, no subo Cállate un poquito, Emily Es que así no lo vamos a poder hacer No me concentro No puedo subir Vaya, 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 vaya Notita Otro libro extraño ¿Por qué todos se ríen de mí? Haga lo que haga Los demás niños se burlan De lo que digo De cómo hablo Voy por los pasillos Y los veo señalándome Riéndose Es como si mi vida saliera por la tele Y todos la miraran Si digo una respuesta mal en clase Si me caigo en clase de gimnasia Al día siguiente Todos lo están comentando Cuando veo un grupo de niños Susurrar y reírse Sé que están hablando de mí Todo el mundo lo hace Me gustaría que nadie pudiera verme Pero hay ojos por todas partes Antes quería tener amigos Ahora solo quiero estar sola Será mejor que deje de hablar con gente A lo mejor así Se olvidan de mí ¡Qué triste me está poniendo esta historia! ¡Joder! ¡Ay, la Emily! ¡Qué malo está pasando, coño! ¿Qué ha sido? Vale No lo pienses Vale, me mato, me mato Cuidadito, eh ¿Qué se supone que he hecho? ¡Pregunto! ¿Qué se supone que he hecho ahí? Con eso ¿Qué es esto? ¡Uh, hola! Me lo llevo Vale, vale, vale Estoy entendiendo Estoy entendiendo la vaina A ver A ver A ver, así Vale Vale ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? O sea O sea ¿Qué diferencia hay entre No estoy entendiendo, eh? No estoy entendiendo, eh A ver O sea Con esto Electrifico todo ¿Y qué me quiero decir? ¡Vale, vale, vale! Y cojo una lata Entiendo Vale, vale, vale Tengo que darle de aquí ¿Se me acaba la pila? No me estés jodiendo, eh No me esté usted jodiendo ¿No he visto una pila antes? Hostia ¿Me he quedado sin pila? Oh my god Me quedé sin pila ¿Me tengo que matar? ¿Me tengo que matar? ¡Ah! ¡Ah! Vale Vamos a ver No Un poquito más A la izquierda Perdón, perdón Toco tú A ver Ahí sí ¿Vale? Me vengo aquí Le doy candelita ¿Y ahora qué pasa? ¿No le está dando? Creo que le tengo que dar más tiempo, ¿no? ¡Ahí! ¡Corre! Eso es ¡Olé! ¡Olé! Apunten bien, eh ¡Ay! ¡Sí! ¡Toco tú! No me das cosas, no me das cosas, ok Vale, una cosa aquí Vale, no Vale, me llevo esto Me subo por aquí Nos vamos Cariña Ok Dios, estoy cagada ya Con lo del ojo Que me salió antes ¡Ah! ¡Uh! Esto es de locos ¿Sigo en el colegio? No se notó, claro No me puedo creer Que haya una mina Dentro de un edificio Genial Estupendo Genial Sigo estando aquí Vale, ¿y qué se supone entonces que hemos hecho? ¿Qué hay ahí? Ay, es que no me concentro con la de Mili llorando y llorando ¡Cállate un poquito! Es que así no te puedo salvar ¿Cómo estamos haciendo entonces? Si aquí no puedo entrar Ese maniquí tiene algo en la mano Está cerrado por el otro lado Estoy en la misma, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! ¡Cuchufleto! No te había visto yo a ti Ven aquí, cariño Ahora sí Ahora sí Claro, me faltaba eso, ¿eh? ¡Hostias! ¡Tira, tira! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! Con los rebotes Vale, un carrito que tengo que sacar de ahí De alguna manera Vale 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 ¿Otro carrito? ¿Qué hago con el carrito? ¿Qué hago con el carrito? Tengo que hacer cosas ¿Qué hago? A ver Déjame que le doy un pensamiento Ah ¿Me puedo ir? No Vale Saco este carrito No sé muy bien para qué Pero me lo llevo ¿Para qué exactamente? No lo sé Vamos a ver A ver Vale Tengo que parar esto Ok Tengo que parar esto, ¿no? Vale Con este no es Porque es muy Bajito, ¿no? Este aquí A ver Y este que es más alto, sí Y así Uh Toma Ole Ole ¿Qué pasa? ¿Me indicas que me tire, no? Venga, vale ¡Oh! Qué guapo todo, ¿no? ¡Eh! Ya entré aquí ¡Muy bien! Tengo la llave Al fin Aguanta, Emily Ya voy He encontrado la llave del teatro Tengo que darme prisa Emily me necesita Bueno Pues que se calme un poquito, ¿sabes? Porque yo estoy aquí sudando De la que estoy liando para encontrarla Así que Calmadita Se me calma la Emily Ahora entro y ya se ha ido, ¿no? ¿O qué? Emily Aquí estoy Mírala Hostia Que sí que está Tengo miedo ¿Me das cosas? Dame cosas Eso es Emily ya voy, ¿eh? Pero primero voy a hacer un luteíto rápido Uh Tengo que coger cosas, ¿eh? Buah, esto es para conderme fijo, ¿eh? Vale Me lo chuto Y lo cojo Me será útil Ya voy, ¿eh? Un momentito Cariño ¿Por dónde dices que subo? Un momento, ¿eh? Que es que tengo problemas Que no sé ¿Eh? No sé No sé subir Un escalón Es un problema, ¿vale? Estamos un poquito aquí Estancados Tan cerca y tan lejos ¿Eh, Emily? Un segundito Dame un plis Dame un plis Que no No, ¿no? Y por aquí Tampoco, ¿no? Bueno Pues nada, Emily Nos vemos luego ¿O qué? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que hago? Ah Vale Tengo que cortar aquí las cosas, ¿eh? Perdona Voy a enfadar a alguien, ¿verdad? Viendo esto A ver a quién enfado Ahí lo llevas Al bebé araña ¡Fenomenal! ¿Me quieres ir con eso? Detén la función Están tuturando a Emily Proyectando imágenes raras Tengo que parar esto cuanto antes Tengo que ir allí ¡Hostia! Que me está dando candela ¡Traca! ¡Tengo que ir allí! ¿Y ahora qué? Ah, tengo que ir allí Por ahí detrás ¿No? Sí Cuidado ¡Qué guapo! ¡Corre! Dice Pupa, ¿eh? Bebesito Aguanta, Emily ¡Hostia! Son un huevo, ¿eh? Son un huevo A ver, ¿hay por aquí alguna? Hay por ahí detrás Corre Que me da Que me hace tras-tras Un chutecito y voy, ¿eh? Dale No sé Llevo aquí media hora, ¿eh? ¿Me falta? Me falta hay otra ¡Ah! Me dio candela Madre mía Que aguante tiene la Emily, ¿eh? La escuela como yo ¡Me cogió! ¡Corre! Ahora sí Toma ¡Hostionazo que te dio! ¡Uy! ¡Ah, que te piras, Emily! ¡Ay, qué cansada me tienes, niña del demonio! ¡Que se ha pirado otra vez! Yo no puedo con esta niña, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo, es que no la aguanto ¡Emily! ¿Estás bien? ¡Qué cara! ¡Uh! Déjame en paz Tranquila, Emily Todo va a salir bien No te acerques ¡Deja de seguirme! ¡No, nada va bien! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, dale un buen like Suscríbete para no perderte nada Y te espero en el próximo vídeo Pero, por si no, nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¡Suscríbete para no perderte nada!